Que el duelo gestacional, perinatal y neonatal se sufra en silencio es consecuencia de tabúes de nuestra sociedad. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, a través de su grupo de trabajo de duelo perinatal, así como el Hospital General de Elche y la Consellería de Sanidad, quieren alzar la voz y visibilizar este dolor para que profesionales de la salud puedan ayudar a las familias a afrontarlo. Visibilizar la necesidad que tienen estas familias de sentir sus duelos y acompañarles en el proceso, mejorar los protocolos hospitalarios. Hemos visto la necesidad de la formación de todos y cada uno, de los profesionales que acompañamos al nacimiento, que acompañamos en el embarazo, que acompañamos en el parto y en el posparto. Hemos generado un protocolo que se llama la cuna de los abrazos, que tenemos aquí una de las imágenes representadas. Y esta cuna lo que les permite a las familias es poder hacer una despedida en la intimidad. El evento, celebrado el pasado 24 de octubre, supone las terceras jornadas multidisciplinares sobre atención al duelo perinatal. Con el título, Acompañando a familias y profesionales, nace de las propias familias afectadas el llamamiento a profesionalizar la asistencia. Yo fui madre en duelo hace más de 25 años, de mi experiencia, y la verdad es que lo viví en la más absoluta soledad, sin ningún acompañamiento y sin ninguna información y con mucho dolor, muchísimo dolor y muchísima soledad. Entonces intentamos rellenar ese vacío que no se rellena, pero sí que se palia y los vamos dirigiendo hacia una pronta recuperación. Una familia que pasa por una atención buena, pese a lo desagradable del suceso, ellas luego elaboran un duelo mejor que si además esa atención no es buena. La provincia de Alicante cuenta actualmente con tres asociaciones de apoyo al duelo perinatal. Está el duelo perinatal Elche, en Denia tenemos el grupo Alas y en Alicante está mi pequeño Ángel Alado y también estas madres son las que en principio también han impulsado mucho y nos han llevado a las profesionales a darnos cuenta de que algo también estaba fallando y de que se podía mejorar. Cada vez los profesionales, por lo menos las enfermeras y las matronas, estamos más concienciadas en el apoyo que necesitan estas familias. Para afianzar el lazo entre profesionales y familias, la jornada contó con la inauguración de la exposición fotográfica y de relatos por siempre, un recorrido por el duelo perinatal. Un recorrido que recoge los relatos de las madres, los padres y las familias que han perdido a sus hijos, que han abierto su corazón y han abierto su intimidad para que los profesionales y el resto de la sociedad se den cuenta de que es un proceso de duelo que durante mucho tiempo ha estado silenciado e invisibilizado. El duelo tiene, sin duda, mejor atención que hace años, pero todavía queda camino por andar.